Una de las nuevas propuestas para vincular a los jóvenes hacia una sensibilización con la naturaleza es invitando a las instituciones educativas a que vinculen su programa de servicio social obligatorio con actividades que le aporten al medio ambiente. Para ello, desde el área de educación ambiental se han propuesto tres líneas denominadas iniciativas ambientales de la siguiente manera. Tiene que ver con enamorar a los niños de la naturaleza, enamorar a los niños de la naturaleza. La segunda iniciativa tiene que ver con generar pensamiento crítico y reflexivo frente a los problemas ambientales. Y la tercera estrategia que tenemos con los chicos es la participación en la solución. Entonces ahora le estamos proponiendo a las instituciones educativas, sobre todo el sector rural, que nos acompañen, que nosotros desde la corporación podemos acompañar el servicio social obligatorio de estas instituciones educativas. Podemos certificar las 80 horas que debe pagar el chico de servicio social cuidando los arbolitos en este estado que apenas están creciendo, pero cuidándolos en esas 80 horas además después de que los siembran en el lugar que ellos decidan. Entonces desde la corporación autónoma estamos listos para acompañar con esta cantidad de material vegetal que tenemos, que son 74 mil individuos de árboles que tenemos hasta el momento, 74 mil. Nos tienen que escribir a carter.com.co e iniciamos el proceso con ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!